Buen día, continuamos con esta serie de la dedicada a la suma filosófica del Dr. Peter Krift. Para hoy la cuestión 7, ¿es lógica toda realidad? Bueno, cuando coloqué esa imagen recordé un poco el tema de los terraplanistas, sin comentarios. 7 Objeciones por las que parece que no lo es 1. Dios trasciende todo lo que es finito, y por lo tanto trasciende la lógica, que es la invención de mentes humanas finitas. 2. Además, el mal no es lógico, es contrario a la razón, esa es una de las cosas que lo hace malo. Sin embargo, el mal es real, por lo tanto, no todo lo que es real es malo. 3. Además, el amor es real, pero el amor no es lógico. 4. Además, la locura existe en muchas formas, pero ser loco, casi por definición, es lo contrario de ser lógico. 5. Además, tener hijos no es lógico, como Roberto Farrar Capón dice, tener ataques es más racional que tener hijos. 6. Objeción 6. Los chistes tampoco son lógicos, por eso son graciosos, pero puede haber una cierta verdad en ellos. 6. Objeción 7. No conocemos toda la realidad, por lo tanto, no sabemos si existe o no alguna realidad desconocida que no sea lógica, porque si lo hubiera no sería conocible por nosotros, ya que debemos conocer una cosa según las leyes de la lógica. 6. Por lo contrario, como explica la lógica socrática, así como 2 más 2 son infaliblemente 4, por lo que si A es B y B es C, entonces A es indefectiblemente C, la lógica es universal, atemporal, inmutable y cierta. 7. No es seguro que el sol saldrá mañana, es solo muy, muy probable, pero es seguro de que lo hará o no. 9. Decir que no toda la realidad es lógica es autocontradictorio y autorrefutativo. 10. Si bien es muy posible que la mente humana conciba e incluso crea cosas que contradicen cualquier otro tipo de leyes, por ejemplo, los milagros que al menos parecen contradecir las leyes de la física, es imposible para cualquier mente humana concebir algo que contradiga las leyes básicas de la lógica, especialmente la ley de no contradicción. 10. Por ejemplo, decir que un hombre caminó a través de la pared puede ser decir que hizo, se puede decir que hizo un milagro, y eso puede ser falso, pero tiene sentido pleno. 11. Pero decir que un hombre atravesó la pared y no atravesó la pared al mismo tiempo y en el mismo sentido, no es decir algo significativo o comprensible en absoluto. 11. A la primera objeción digo que Dios trasciende la lógica es presuponer los principios de la lógica, como la estructura sujeto predicado de una proposición y la ley de no contradicción. 12. Dios trasciende la lógica no debe significar Dios no trasciende la lógica. 13. Si Dios trasciende la lógica, Dios trasciende la ley de la no contradicción en la que, caso, Dios trasciende la lógica. 14. Puede significar que Dios no trasciende la lógica. 14. De hecho, asumiendo la existencia de Dios, Dios debe ser el último fundamento ontológico de la lógica. 15. Por eso sus principios supremos, identidad y no contradicción, son absolutas, eternas, necesarias y conocidas a priori, no dependientes de la existencia o conocimiento de ninguna otra realidad. 15. X es X, porque Dios es Dios, porque la naturaleza divina es uno y coherente consigo misma, y no es, y no. 16. Y X no es no X, porque Dios es no Dios. 16. La lógica no es una invención humana. 16. Si lo fuera, se podría cambiar. 17. Pero sus principios fundamentales no se pueden cambiar, sino que son necesarios en verdad en todos los mundos posibles. 18. Respuesta a la segunda objeción. 18. Cuando se elige el mal sobre el bien, se elige lo contrario a la razón. 19. Es decir, contrario al recto uso de la razón. 20. Pero toda declaración acerca de esta elección irracional debe ajustarse a las leyes de la lógica. 20. Por ejemplo, si es cierto que X es malo en cierto aspecto, puede no ser cierto al mismo tiempo que X no es malo en ese sentido. 21. Las elecciones son ciertamente irracionales, pero las afirmaciones sobre ellas no tienen por qué serlo. 21. Respuesta a la tercera objeción. 22. La misma distinción vale para el amor. 22. El amor puede ser irracional. De hecho, algunas formas lo son, otras no. 23. Pero no es necesario que se hagan comentarios al respecto. 23. Respuesta a la cuarta objeción. 24. Lo mismo vale para la locura. 25. Además, como dice Gilbert Kate Chesterton en su libro La ortodoxia, o mejor sin el artículo, no, ortodoxia, 25. Que es un libro tan bueno que un señor imprimió 500.000 ejemplares y los dio de regalo. 25. Dice Chesterton, el loco no es el hombre que ha perdido la razón. 26. Loco es el hombre que ha perdido todo menos la razón. 27. O si un hombre dice que es el legítimo rey de Inglaterra, no es una respuesta adecuada decirle que las autoridades lo catalogan loco. 28. Porque si realmente fuera rey legítimo de Inglaterra, eso posiblemente sería lo más sabio que atinaran a ser las autoridades existentes. 29. Tal vez lo más aproximado que podríamos hacer es decir esto. 30. Que su mente actúa en un círculo perfecto, pero estrecho. 31. Un círculo pequeño es tan infinito como uno grande, pero a pesar de ser tan infinito, no es tan amplio. 31. Del mismo modo, la explicación del insano es tan completa como la del sano, pero no tan vasta. 31. Curar a un hombre no es discutir con un filósofo, es arrojar a un demonio. 32. Replica la quinta objeción. 33. No tener hijos sería aún menos proporcional que tener hijos. 34. Si se universaliza, acabaría con el ser humano, con la raza humana. 35. Respuesta la objeción 6. 36. Si las leyes de la lógica no se mantuvieran, los chistes no serían graciosos. 36. Porque incluso, si una broma es graciosa porque parece romper una ley de la lógica, una ley debe existir primero para ser quebrantada. 37. Y respuesta a la definición 7. 38. Si fuera posible que alguna parte de la realidad fuera verdaderamente ilógica, no sujeta a la ley de la no contradicción, no se podría saber qué partes eran estas, excepto por la ley de la no contradicción. 38. Si esto fuera posible, entonces la realidad que nos parece ser lógica, podría de hecho ser ilógica, y nunca podríamos saber si lo era. 39. Lo que da como resultado un escepticismo absoluto, que es autoeliminante. 39. Volver a la cuestión 6, artículo primero, donde se explicó el tema. 39. Próximo video, artículo 8. 40. Responderá a la cuestión si los argumentos deductivos, por ejemplo, los silogismos, realmente prueban algo. 40. Y también anuncio desde ya el artículo 9, si las palabras significan cosas reales. 40.